Adiós mi lindo amor No sé si volveré Me voy lejos de esta tierra No sé si regresaré Me voy lejos de esta tierra No sé si regresaré Este amor es imposible No podemos continuar Este amor es imposible No podemos continuar Yo no quisiera dejarte Deseo que seas feliz Y que encuentres en tu vida Lo que no encontraste en mí Y que encuentres en tu vida Lo que no encontraste en mí Adiós mi lindo amor Pronto volveré Por más que me vaya lejos De ti no me olvidaré Por más que me vaya lejos De ti no me olvidaré Porque prendida en mi pecho Siempre te llevaré Porque prendida en mi pecho Siempre te llevaré Este amor es imposible No podemos continuar No podemos continuar Este amor es imposible No podemos continuar Yo no quisiera dejarte Deseo que seas feliz Y que encuentres en tu vida Lo que no encontraste en mí Y que encuentres en tu vida Lo que no encontraste en mí Y que encuentres en tu vida